El viernes pasado se presentó ante un lleno completo en el auditorio César Jerez de la UCA, el último libro del cronista Edgar Tijerino, titulado Yo Vago. Su décimo libro, esta vez de relatos autobiográficos, reflexiones de vida y anécdotas que tienen como hilo conductor la historia de superación de este gran ser humano que es también un gran cronista deportivo y un gran escritor. Yo Vago puede leerse como un ameno libro de aventuras en el que se entrelazan la historia de la vocación de Tijerino como periodista y escritor, el homenaje a su esposa, auxiliadora Chilo Mercado y la celebración de la amistad aderezada por el deporte, la política y la defensa intransigente de la ética y los valores de integridad que Tijerino defiende y predica todos los días en el programa radial Doble Play. Buenas noches Edgar, felicitaciones por este décimo libro. Gracias Carlos y te agradezco también en tu presencia, fue una noche muy emotiva. ¿Un striptease? ¿Bailaste y todo? No, nunca había bailado pero me sorprendieron muchas cosas. Yo creo, yo siempre pensé que llega un momento en que uno envejece y las emociones las controla, pero no es así, siempre erosionan, hay unas situaciones. En algún momento de este texto vos decís que este es el libro más importante que has escrito, incluso por encima del que hiciste sobre Alexis, sobre Denis, sobre el mundial, ¿qué es este libro? ¿Es una especie de legado? Bueno, muchas culpas tienen la mayoría de ustedes, hablo de mis amigos, pues los más cercanos, que insistieron en que yo hiciera una historia así. Nunca me sentí verdaderamente traído pero con motivó el 60 cumpleaños de auxiliadora y de que ella también era partícipe de que escribiera esto. Decidí ver desde el punto de vista en que yo podía, digamos, hacer un enfoque crítico sobre mí mismo. Yo lo que quise, y la primera parte del libro se concentra en eso, es la manera tonta o imperdonable en que uno pierde el tiempo. Porque yo digo, el tiempo perdido, yo pienso que nadie lo recupera. Entonces, ¿cómo es posible que yo haya desperdiciado tanto tiempo? A los 26 años, yo como que nazco de nuevo cuando llegaba con la prensa. Porque yo había llegado ya a mi top, mi sueño, tener un trabajo estable, ser un dibujante, y ya yo no necesitaba más en esta vida. Pero, entonces yo puse una influencia del primer matrimonio, que yo le dedico un capítulo al primer matrimonio y digo que no fue un fracaso. Eso me incentiva porque ese acicate de que, bueno, que este tipo que viene a visitar a mi hija, que es, pues, es un vago. Bueno, ya no era vago en ese momento, pero sin pretensiones, pues. Pero cuando uno lee estas páginas, eso que vos llamás tu vagancia, parecen a veces travesuras juveniles. Tenías una gran pasión por el deporte que te llevó a ser escritor a final de cuentas. Y en el libro hablas de la relación con tu padre, que vos decís, era una dictadura. En tu propia casa. ¿Acaso no es un juicio muy duro el que estás haciendo sobre vos? Porque a final de cuentas, esa vagancia es una vagancia bastante relativa. Bueno, pero es que yo me pongo en lugar de padre. Cuando yo veo a un hijo perder tres años de estudio, por andar en los estadios, por andar viendo entrenamientos, ¿qué concepto tengo yo, pues, de este muchacho? Pero estabas haciendo una inversión de vida, te estabas formando como alguien conocedor del deporte. Sí, pero nadie sabía, yo no sabía que iba a trabajar en eso algún día. Si no, ni siquiera voy a clase un día. Pero el aspecto está en que, y la dictadura, porque mi papá era de aquellos hechos a la vieja usanza, mi mamá pues no le podía contestar nada, mi hermana, Connie, tampoco mucho. Entonces era, yo de una dictadura en casa, porque mi padre cogió un de en manos y casi para todos, y le imponía el respeto. Así, mi papá es un hombre rústico, es hijo de una señora que vendía cajetas en las calles de Granada. Es sorprendente para mí y admirable que haya hecho cinco libros. Entonces, pues, porque él fue a base de lectura, yo le enseñé a multiplicar todavía, pues, en ese aspecto. Y alguien así, pues, lo único es que su manera de pensar y de proceder es de una sola muy enérgica. Lo que vos describís aquí como los momentos claves en estas decisiones de tu vida en que el vago se endereza. Primero, a los 16 años decidís que vas a completar el bachillerato y a los 26 años cuando entras en las puertas de la redacción de la prensa. Por un lado, hay una insistencia de tu parte en hablar mucho de la suerte, en esos golpes afortunados que te abrieron puertas, pero por el otro lado está remarcado esa determinación compulsiva por el trabajo y por la búsqueda casi de la perfección. Es decir, estamos entre la suerte y, por otro lado, el trabajo duro. Bueno, cuando yo comencé a trabajar, traté de trabajar de lo que fuera. O sea, yo aprendí a dibujar, hacía letras góticas. Cuando venía a la época de bichillerato, yo ganaba bien porque hacía los diplomas. Entonces, a diferentes colegios. Luego trabajaba midiendo terrenos con la clase de topografía, trabajaba de dibujante de ingeniería y yo siempre traté de que si me mandaban a hacer un mandado, no relaté ahí, pero una vez me mandaron a dejar unas tijeras a la estación y pagaban cinco córdobas a las cinco de la mañana y yo las tijeras era cargando. Era del papá del doctor Rodolfo Arguello Simpson y resulta que yo la fui a dejar con tal de ganarme los cinco córdobas. Bueno, a tiempo en que en el acniel te sentaba con tres córdobas y comías bien. Entonces, sí había una obsesión por tener que ganar y yo comencé a mantener a la familia como muy poco. Entonces, mi familia, mi papá, mi mamá comenzaron a depender estrictamente de mí y eso provocó de que mi papá y mi mamá no estuvieran de acuerdo en que yo me casara porque yo consideraba que yo les iba a dejar de ayudar. Pero eso nunca entró en mis planes. Pero ellos combatieron mucho mi primer matrimonio. Pero lo que digo es que este asunto del enderezamiento primero es que cuando yo pongo ahí que me metí a robar en una farmacia del doctor Ricardo Morales, ese día como que mi papá perdió toda esperanza de corrección y yo sentí más que los fajazos porque ese día no me pegó. Como que él dijo esto ya no. Es la mirada. O sea, una mirada que me grababa por siempre. Cuando él murió yo puse un artículo en el periódico que se titulaba La vergüenza de mi padre. Y es porque yo sentí en esa mirada pues y yo decidí cambiar. Y cuando entraste a la redacción de la prensa eras un estudiante de ingeniería, era un apasionado por los deportes y tuviste, se te abrió la oportunidad de escribir una crónica sobre atletismo que te convirtió a partir de ese momento en un periodista, en un cronista, en un escritor. Sí, yo digo la suerte porque hay varias cosas. Primero, de que no llegara gente de la prensa a cubrir ese evento. Si llega yo no puedo escribir. Que yo fuera amigo de Carlos Cedeño que trabajaba con tu padre, con el doctor Chamorro. Y que yo le dijera a mi padre que no vino a la prensa, pero yo puedo escribir la nota. Y él me dijo que la podía llevar a la prensa. Pero la crónica que por primera vez la leo publicada en el libro es buena. Parece que él no le escribió un practicante, sino alguien ya con experiencia. Por eso es que Horacio le llamó la atención. Por eso es que de inmediato me llamaron para que hiciera una sección deportiva los lunes, que se llamaba Resumen Deportivo. Y eso fue una idea de Horacio, respaldada por Danilo. Y ahí fue porque yo no llegaba sin ningún amigo. Pues nadie que le dijera a Carlos Fernando, era uno solo. Yo me abrí paso de esa forma. Y después se abre otra puerta, otra oportunidad cuando Angelita Zavallos se va de maternidad y te convertí temporalmente en director, editor de deportes de la prensa. Sí, en ese momento yo todavía no he hablado nunca con Pedro Joaquín Chamorro. Lo veo, pues, entrar a la reacción, pero esto va a paseo. El que lo conoce siempre andaba. Y no iba a reparar en alguien que estaba llegando a ser practicante, se estaba distribuyendo los trabajos. Pero cuando Danilo deciden dejarme interinamente, entonces ahí me llevan a presentar al doctor. Y me presentan al doctor Chamorro y le dicen, le dijeron cosas, pues, de que yo tenía proyección y cosas así. Entonces el doctor, pues, le creyó un poco. Oye, pero a la semana el doctor me llama y me dice, mira, yo creo que te vas a quedar en el puesto. Y yo no lo podía creer. Pero además los otros compañeros me estaban llevando una cuenta regresiva de lo que me quedaba de vida. Pero yo tenía ya la palabra el doctor, pues no dije nada. Y bueno, pues digo yo, suerte en accidentes que he capaz de morir, suerte en encontrar auxiliadores embarricadas. Que por eso yo en realidad, ¿vos sabés cómo era la época del comienzo de la revolución? Yo cobraba en el Nuevo Diario, pero primero vos eras director de barricada, vos me dijiste que se podía ayudar, por supuesto, no iba a cobrar. Pero cuando una vez quise comer en barricada y me dijeron que no estaba en nómina, entonces, ahí, y el no estar en nómina no tenía derecho a comida. Pero, y el comandante Núñez también fue muy importante. Te recuerdo que para el semanario es porque el comandante apareció. Y yo dije que no iba a cobrar por el semanario. Y el comandante me dijo, no hay cobran, no hay semanario. No hay, o se te paga. Y ahí fue la situación. ¿En qué momento empezaste a volar como escritor, como cronista? Está en las páginas de este libro, para los que no han leído. Empezaste a cubrir eventos nacionales. Vino después el Mundial del 72. La cobertura de las peleas de Alexis, posteriormente. Es que de principio, entrando en el 90, me mandaron a Panamá. En el 70. En el 70, a los Juegos Centroamericanos, porque mi clonica había sido de atletismo. Y yo estaba en Panamá cuando Vélez gana la medalla de plata. Y después de Panamá, en el 70, Danilo va a cubrir el Mundial de Colombia, que fue el gran pleito con Nicolás Bolaño, que lo hizo publicar un libro. Y en el 71 yo voy a Cali, a los Juegos Panamericanos de Cali. Son mis primeros Juegos Panamericanos. Y ya en el 72, yo ya me siento, no escritor, pero sí establecido. Tomás Morales, que viene a la prensa, quien dice que yo demuestro que la literatura y el periodismo no están. El periodismo deportivo. Porque el periodismo deportivo era visto siempre mal. Pues, tipo, nadie le pedía que supiera escribir cualquier cosa. Y ahí es donde Danilo escribió una crónica diciendo que mi edad del periodismo había transformado un poco el asunto. No fuese mi pretensión. Mi pretensión era un proyecto personal. En este libro hablas de tus influencias literarias, de tus lecturas, de la costura, de tu escritura, como dice Sergio Ramírez. Pero la persona que mejor te conoce en el mundo, que es auxiliadora, dice que la gente cree de vos que sos un gran comelón, pero ella considera que sos un gran tapudo, pero que también sos un gran ser humano. Bueno, yo decidí que la primera foto del libro es donde yo nací, que es un sitio bien pobre. Yo estoy en un petate y es una casa, yo vivía en casas muy pobres. Después mis padres andábamos trasladando una casa a otra y en ese tiempo en un carretón de caballos se montaba todo lo que uno tenía y se iba a otra. Porque hay gente que cree, yo pensé que, yo nunca hice planes, Carlos, de salir de la pobreza. Yo me acuerdo que yo me paraba, ya siendo grandecito, me gustaban mucho los carros Mustang. Y yo me paraba a la orilla y yo decía, quisiera que alguien me tomara una foto. ¿Verdad, a la orilla de un Mustang? Porque nunca pensé llegar a tener uno. Pero compraste uno. En 1975, otra de las cosas, yo ando manejando y llego ahí, yo de Julio Martínez, solo me paré con Juan Navarro a ver el Mustang. Y salió el pueblo Ramírez y me dice, no, te valoramos el Celica, te lo llevaba, lo vamos a dar. Llamaron al doctor Román, que yo no ya habría hablado con él. Y le dijeron que sí, él sería el fiador. Y salgo manejando un Mustang y digo yo, bueno, pero yo nunca en mi vida pensé manejar un Mustang, ni tener una bicicleta. Cuando en la prensa me dicen que me van a facilitar una moto y que la guapa a comenzar a pagar dentro de un año. Entonces ese es mi primer vehículo. Dentro de un año no la pude pagar porque el terremoto vino y yo le dejé la moto a la prensa. Y cuando vine, Jorge Cárdenas me dice que ya no puedo andar en moto, como estaba Managua. Tenía que ir a comprar un carro y me dieron en la prensa una nota para que fuera a sacar un carro y lo pagara a precio de contado al crédito. O sea, la prensa le iba a pagar 18 mil cordobas, valía un Toyota de dos puertas. Y yo se le iba a pagar los 18 mil pesos, pero como yo pudiera. Entonces yo puedo dar 600 cordobas mensuales. Y así pues me dice las cosas. Pero cuando el achilo dice que sos tapudo, está diciendo, Edgar, habla demasiadas cosas, pero también tiene una pasión que lo desborda. Bueno, el asunto, hoy en la mañana llegó un señor, la primerísima, impresionante. Llegó con un poco de gente desde el día 10 y 10 monedas. Y me dice, fíjense, recogí los 200 pesos. Y me dice, va a comprar su libro. Y le digo, guárdese los 200 pesos. ¿Cómo es posible? Y siquiera tenía ganas de invitar a la nacional. Porque me impresiona el asunto del esfuerzo del pobre. El esfuerzo de la pobreza en estas situaciones que vivimos. Y sí, como yo tuve tantas necesidades, Carlos, siempre veo por encima de las cosas las necesidades de los demás. En eso sí, admito que dice Chilo que soy muy flojo. Y lo que tampoco es que ella dice que yo digo todo. Porque las muchachas me piden, pues no digas tal y tal. Pero es mejor decirlo todo. Uno de los momentos más intensos en la presentación del libro el viernes pasado fue cuando María Lili Delgado te preguntó, ¿qué te falta lograr? Y vos dijiste algo así como recuperar el deseo para volver a votar en este país. En estos tiempos eso es casi como una declaración política muy radical. Si es que yo no sé, pues yo por lo menos entre mis amigos no veo a nadie con ganas de ir a votar. Pero primero porque qué objetivo tiene. Pero también tienes amigos en los dos bandos. Sí, bueno, pero eso también casi por obligación. Pero el asunto, no es que el asunto es que yo no veo motivación para ir a votar. Como todo el mundo sabe que todo está escrito. Es como ser un nicaragüense tonto. ¿Cuáles son las expectativas en el asunto político? Que vas a agarrar prácticamente. Ni siquiera que vas a ser una fuerza real opositora. No es eso. Si no, estás buscando dónde instalarte. Entonces, esa situación es totalmente unilateral. Y yo no tengo ningún interés, pues en realidad, en ir a votar. La relación con tus oyentes en Doble Play. En algún momento dijiste que no ibas a volver a hablar de política, pero parece que es inevitable. Siempre estás predicando sobre valores, pero también estás opinando de lo que está ocurriendo. Yo dije eso, era con el asunto que se presentó con afiliadoras. Me comprometí con la familia, pero yo les dije, es inevitable. Lo que voy a decir, uno siente, no hay manera. O sea, tenés un micrófono, tenés un programa, tenés una audiencia y tenés necesidad de decirle a la audiencia lo que pensás. Y lo sentís mucho de estar de acuerdo, otros no. Pero esa necesidad de opinar. Ayer, el mismo día de la presentación, yo cuatro o cinco veces tuve intervenciones en que puse mis puntos políticos sobre las situaciones. Porque es un momento en que vale la pena. Y me agradó que la gente reaccionó bastante bien. Tal vez en el último no, porque hasta yo me asusté. En realidad no debía haberlo dicho, pero se impide. Tu siguiente libro, Edgar, ¿ya lo estás planeando? Yo pensaba que este podía ser el último. Hay tantas, los amigos me dicen, digo, yo quisiera regresar a doble play, pero tal vez con puntilla aparte, buscar, qué sé yo, mis 100 mejores crónicas, grandes historias, uno de los, todos los campeones mundiales de boxeo y sus grandes peleas, digamos, los pura sangre. Tengo ideas, pero no sé el tiempo que voy a tener. Lo que sí pienso es que es la última presentación, porque es un trabajo. Yo no trabajé nada, pero yo los que vi trabajar, Luis Enrique Mejía, Luis Pastor, Chilo, que estuvo, René, gente que hasta entrenó. Yo no, a mí me dijeron, estuve a las cinco y media y escribí y me fui a las cinco y media. Pero yo vi los que trabajan. ¿Y ese libro lo vas a seguir, lo vas a escribir siempre con un dedo? Bueno, a menos que me lo corten, porque yo necesito, no he practicado con otro dedo, pero en Puerto Rico escribieron un artículo en el dedo del tijerino y Chú García preguntaba al final, y si algo le pasa a ese dedo, ¿qué va con cuál otro? Porque a lo mejor ese es el único dedo que piensa. Pero porque tenía amistades en eso. Gracias, Edgar. ¿El libro dónde se puede adquirir? Bueno, en Radio La Primerísima, que siempre es mi cuartel, y ayer le contaba una anécdota de William, muy agradecido por William, porque tengo un marco de libertad que vale la pena agradecerlo. En Literato y Spamer, lo pongo siempre en el aeropuerto, porque la gente que está entrando y saliendo me están pidiendo los departamentos, pero sí, yo pienso que por lo menos el arranque ha sido muy bueno, no es lo que yo esperaba. Y el título de este libro está inspirado en el emperador romano, Yo Claudio, en la obra de Robert Gray, parece una cosa muy sugestiva de tu parte. Sí, bueno, ¿sabes qué? Claudio, pues, hace un enfoque de todas sus cosas, después de ser considerado un idiota, pues, un inútil, pues, además tartamudo, cojo, todas las deficiencias. Y cuando nació esta idea yo dije, pues, yo Claudio, yo hago. Y Manuel Guillén, que es el que hizo la portada, dijo, voy a tomar la cosa del emperador Claudio y ponerle la cabeza de Edgar. Y así fue que nació el Yo Vago. Tuve la suerte que a todo el mundo le gustó, menos a un amigo tuyo, pero me dice Kiko Báez, menos mal que no descartar de esa. Y a la gente le gustó el título, le gustó la portada, le gustó el libro. Gracias, Edgar. Yo Vago, el décimo libro de Edgar Tijerino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!